Uno busca lleno de esperar El camino que los sueños prometieron a sus ansias Saben que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón de mí Si yo pudiera como ayer Quedar sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Que me gritan su cariño Que me gritan su cariño Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo tuviera el corazón Se olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Tu amor Tu amor Me abrazaría tu ilusión